por la oración de una madre, la oración de una madre anegada que no fracasó porque fue una victoria, porque esa es una palabra que tenemos de victoria, victoria y de gloria y gloria, que ya puede ver hoy, que estoy aquí en este programa y le doy gracias a mi señor Jesucristo, que la tengo aquí a mi lado, amén, después de muchos años de estar en Estados Unidos cuidando a mi hermano, amén, pero llegó a la isla del Cordero, llegó a conocer a su familia, a visitarla, amén, y hoy más que nunca estoy agradecida delante del Señor, porque es una petición que yo le tenga el Señor y más que agradecida que nos hayas invitado a un programa para estar aquí, decirle a esa audiencia, al mundo entero, allende de los madres, que la oración de una madre llega al trono de Dios, que las lágrimas no caigan al suelo, amén, aleluya, pues yo estoy aquí, soy fruto de esa oración de una madre, abnegada, amén, gloria al Señor, y cuando el Señor me habló de ir a las naciones, me dijo el Ministerio de Placer Internacional, Internacional, el Ministerio Evangelístico de Judá, y nosotros verdaderamente, yo decía, wow, Señor, para bien que es que vuelva, para bien que fue que fui la primera vez, digas el pisionero, porque me amé, amén, pero el Señor nos ha llevado a todo Centroamérica, México, Guatemala, Nicaragua, Salvador, Honduras, Panamá, Venezuela, hemos ido, hemos ido también a Israel, nosotros hemos ido a Israel, a Turquía, hemos ido a Rusia, hemos ido a Holanda, Italia, Francia, Portugal, España, amén, logras hemos ido a Irlanda, hemos ido también a Finlandia, hemos ido a Rusia, hemos ido a Estonia, hemos ido, amén, allá a Perú, Venezuela, hemos predicado, predicado a los indios, amén, allí en las Amazonas, he cruzado el río Nanay, el río amazónico, que el río se conecta con el otro y el rojo y tiene olas, amén, el río amazónico, donde salen las pilañas, verdaderamente las hemos visto, amén, los caibales, los hemos visto.